qué tal mis queridos educandos estás aquí con Mocharrangas es que no me da lo que pasó con Tatiana Coutier que pues resultó chapulín resultó chapulín Tatiana Coutier, todas las buenas bondades, todo eso no era de gratis señores, he estado trabajando para los buenos cuantos como son los neoliberales y ella siempre quería asegurar su tajada y no fue que renunció porque ella quiso renunció porque se volvió una mierda más del otro lado de los neoliberales y pues o renuncias o te quemamos, ¿saben qué? por mí deberían de meterle al bote que quede escarmiento a todos esos pinches perros de los neoliberales que andan más chingando querían chingar al país, quitándole el dinero a los ancianos de tercera edad así es que no vengan con que, ay qué buena tortilla sí, pero lo que pasó ahorita, ¿qué?